¿Qué pasa con la ONU? Alemania anunció que reforzará los controles en todas las fronteras terrestres del país en medio de un intenso debate migratorio. La medida tiene como objetivo reducir la migración irregular y mejorar la seguridad. Y en la frontera venezolana continúa el éxodo de migrantes. Según autoridades del estado de Roraima, en Brasil, un promedio de 500 venezolanos están cruzando la frontera cada día. Solo en el mes de agosto, las autoridades de la urbe fronteriza de Paracaima informaron de más de 12.300 llegadas. ¿Qué tal? Actualizamos las noticias en France 24 a esta hora. Gracias por su sintonía de siempre. Este lunes comenzó un nuevo semestre escolar en muchos países del mundo, pero en la franja de Gaza, Naciones Unidas ha advertido que más de 620.000 menores se han quedado sin acceso a la educación. Las escuelas del enclave palestino están en ruinas o se han convertido en refugios para familias. Muchos niños han resultado heridos en los frecuentes ataques israelíes. Lea Jirel tiene los detalles. Este lunes, Moaz y Mayar no van a poder tomar sus cuadernos y libros escolares. Hace tres días, el ejército israelí atacó el edificio donde vivían con el resto de su familia. Su madre y dos de sus hermanos no sobrevivieron y su padre les está ahora acompañando en el hospital. Tenían que volver hoy a la escuela, pero por desgracia están en cuidados intensivos. El sueño de Moaz era ser médico, cirujano, y el de Mayar, dentista. La ocupación israelí quiere destruir el sistema educativo, pero el pueblo palestino se aferra a sus plumas para dibujar su futuro hacia la ciudad santa de Jerusalén. La educación ha sido durante mucho tiempo una gran prioridad entre los palestinos, con una tasa de alfabetización cercana al 98% antes de la guerra, según datos de las autoridades locales. Sin embargo, desde el 7 de octubre, además de los miles de estudiantes y educadores asesinados o heridos, Naciones Unidas alertó que el 85% de los edificios educativos del enclave han resultado dañados o destruidos. El comisionado general de la UNRWA denunció la gravedad de la situación, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada. Los daños físicos y psicológicos causados por la última operación militar israelí y las actividades de los grupos armados palestinos tardarán mucho tiempo en superarse. Nuestros equipos trabajan para que todos los niños vuelvan a la escuela. La educación no puede ser arrebatada. Los niños y su aprendizaje deben estar siempre protegidos, siempre. El domingo, el Ministerio de Educación palestino afirmó que está trabajando para ofrecer clases en línea a los alumnos gazatíes, a pesar de los repetidos ataques de Israel, al tiempo que se imparten clases en tiendas de campaña, en la medida de lo posible. Este lunes, Alemania anunció que reanudará los controles en todas sus fronteras terrestres. La medida, anunciada por la ministra del Interior Nancy Fischer, tiene como objetivo reducir la migración irregular y mejorar la seguridad del país. La decisión ya confirmada por el primer ministro Olaf Scholz se iniciará el próximo 16 de septiembre. Inicialmente se espera que dure seis meses. Escuchemos las declaraciones de la ministra. Hasta que consigamos una fuerte protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea con el nuevo sistema común de asilo europeo, debemos reforzar los controles en nuestras fronteras nacionales. Estos controles también permiten denegar la entrada de manera eficaz. Desde el pasado mes de octubre ya hemos tenido más de 30.000 rechazos de entrada en las fronteras exteriores de Alemania. Mientras tanto, Roraima, Estado brasileño y limítrofe con Venezuela, está recibiendo un creciente número de migrantes que huyen del país, formando a diario largas filas para obtener la documentación para enfrentar a entrar en Brasil. Las autoridades informan que un promedio de 500 venezolanos están cruzando la frontera cada jornada. Solo en el mes de agosto, las autoridades de la urbe fronteriza de Pacaraima informaron de más de 12.300 llegadas. Tenía dos semanas trabajando seguido. En esos meses que hubo las elecciones, que pararon las elecciones, hermano, olvídate que se paró, se hicieron como una bomba, se paró todo, todo se paró, todo, todo, todo. Si el país estaba como estaba por medio de eso, no creo que ya vaya a haber mejoría, porque prácticamente iba a seguir el mismo gobierno, ¿entiendes? La Unión Europea informó este lunes, con base en fuentes internas, que Irán habría transferido misiles balísticos de corto alcance a Rusia, sumándose a una denuncia similar hecha por Estados Unidos la semana pasada, de la que Washington no ofreció detalles respecto del número de armas ni del momento preciso de la transferencia. Desde Ucrania advirtieron a Teherán sobre las consecuencias de la eventual transferencia, aunque las autoridades iraníes niegan las acusaciones y desde Moscú se limitaron a decir que ambas naciones son socios en un constante diálogo. Escuchemos declaraciones. Rechazamos energéticamente las afirmaciones de que Irán ha desempeñado un papel en la exportación de armas a un bando de la guerra. Irán es nuestro socio importante. Estamos desarrollando nuestras relaciones comerciales y económicas. Estamos desarrollando nuestra cooperación y diálogo en todas las áreas posibles, incluidas las más sensibles. Seguiremos haciéndolo en interés del pueblo o de nuestros dos países. En interés de los pueblos de nuestros dos países. La confianza atlántica va en aumento. Pueden volar distancias muy altas para atacar objetivos con una precisión óptima. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, el uso de drones militares ha aumentado en ambos lados de la batalla e incluso han penetrado en el espacio aéreo de países de la OTAN, como Letonia, antiguo territorio de la Unión Soviética, donde el domingo un dron ruso se estrelló cerca de Resetnik, una ciudad de casi 30.000 habitantes. Se trata de un grave incidente que nos recuerda, una vez más, cómo son nuestros vecinos y cómo tenemos que reforzar nuestras capacidades militares. Esto confirma ahora que es necesario reforzar la defensa aérea letona. Eso es lo que estamos haciendo. Según las autoridades, el dron sobrevoló el espacio aéreo letón procedente de Bielorrusia. Pero este incidente dista mucho de ser aislado. Rumanía también ha condenado a Rusia por sobrevolar su territorio con drones. El último incidente este domingo, según Bucarest. En los últimos meses, Polonia también ha registrado al menos dos casos de violación de su espacio aéreo por drones y misiles rusos. Los ataques en Ucrania, como este aquí en Leópolis, que están cerca de la frontera con Polonia, también son motivo de preocupación. Con el fin de proteger sus territorios, algunos países de la OTAN están exigiendo el derecho de derribar preventivamente aviones no tripulados en el suelo ucraniano. La pertenencia a la OTAN no invalida la responsabilidad de cada país de proteger su propio espacio aéreo. Personalmente, soy de la opinión de que cuando misiles hostiles están en curso de entrar en nuestro espacio aéreo, sería legítima la autodefensa. Porque una vez que cruzan nuestro espacio aéreo, el riesgo de que los restos hieran a alguien es significativo. Pero aunque el número de incidentes ha aumentado en los últimos meses, la OTAN se niega a aceptar tal escenario por temor a una escalada militar con Rusia. El nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, se encuentra bajo presión para formar un nuevo gobierno, sobre todo ante los urgentes problemas que se acumulan. El presidente Emmanuel Macron encargó al ex conservador de 73 años que saliera del lío político que creó cuando convocó unas elecciones anticipadas en junio. Pero su transición no ha sido nada fácil. Los líderes de la izquierda han calificado la decisión de Macron como una negación de los resultados electorales que pusieron a su partido el nuevo Frente Popular en la cabeza. Los detalles a continuación. Se acabaron los Juegos Paralímpicos y la presión política sigue en Francia. El nuevo primer ministro, Michel Barnier, tiene que formar un nuevo gobierno. Y abundan las preguntas sobre si será capaz de hacerlo y cómo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Va bien? Sí, hay mucho, mucho trabajo, pero como acabo de decir, mi actitud es de humildad, de gran humildad y de gran determinación. En sus primeros días recibió a múltiples personalidades en Matiño para intentar llegar a un acuerdo sin suerte evidente. El conservador de 73 años fue elegido por el presidente Emmanuel Macron, a pesar de que su grupo, los republicanos, quedó cuarto en las elecciones anticipadas. Muchos creen que la intención fue conseguir el visto bueno del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. El partido de Marine Le Pen vigila de cerca sus acciones. No daremos un cheque en blanco. Si con el paso de las semanas los franceses vuelven a ser olvidados o maltratados, no dudaremos en censurar al gobierno. Mientras tanto, decenas de miles de manifestantes de izquierda salieron a las calles de París y de toda Francia el fin de semana para protestar contra lo que consideran una negación de la democracia. La Alianza de Izquierdas, Nuevo Frente Popular, que obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones, ha anunciado que votará a favor de una moción de censura contra el gobierno de Wagner. Una decisión reiterada por el socialista François Hollande este lunes por la mañana. ¿Cómo podemos aceptar que el pueblo francés que quería deshacerse de la extrema derecha, que quería un cambio y que no debería haber continuidad con Emmanuel Macron, cómo espera que estemos de acuerdo? Wagner continuó con las consultas a lo largo del lunes, en un intento de salir del estancamiento político provocado por su superior. Gracias, señor. Gracias, señor. Estoy listo para el diálogo con el Jirak, con la persona que ellos elijan para dialogar, a fin de encontrar soluciones, restablecer la confianza para la construcción de una nueva Argelia. Pero el tono cambió con la pandemia del COVID-19. Se prohibieron las reuniones y decenas de opositores y periodistas fueron detenidos y procesados. Abdelmajid Tebun sigue considerando el ejército como la columna vertebral del Estado. Frente a las críticas de las asociaciones de defensa de derechos humanos, el presidente centró su campaña en la economía, a la que afirma haber dado la vuelta tras décadas de corrupción. Segunda economía, inshallah, aún mejor que eso. No, no, inshallah. De esta fecha, las autoridades han reportado que al menos nueve personas están desaparecidas, mientras que las inundaciones destruyeron 40 casas y dañaron 93 carreteras, así como las redes de electricidad, agua y telefonía. Y cerramos con noticias de la corona británica, porque este lunes la princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó en un video transmitido por el Palacio de Kensington que concluyó con su tratamiento de quimioterapia preventiva para el cáncer. En las imágenes donde se le ve con sus hijos y el príncipe heredero, Middleton dijo que el camino a la recuperación será largo, pero afirmó que a finales de este año retomará parte de su agenda pública. Ahora me concentro en hacer todo lo que pueda para mantenerme libre del cáncer. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir viviendo cada día como viene. Sin embargo, espero volver a trabajar y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda. A pesar de todo lo que ha pasado hasta ahora, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida. Y con esta buena noticia llegamos al fin de este bloque informativo. Recuerde que siempre puede profundizar en todas nuestras informaciones en nuestro sitio web france24.com, la versión en español, y también en todas nuestras redes sociales, donde profundizamos mucho más lo que les contamos aquí en estos informativos. Quédense en nuestra sintonía y ya regresan más noticias en las pantallas de France 24.